La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La narina está buena a veces. La narina es muy buena. La narina es confundida. La narina es confundida. Así está, parece un niño. Se sacó a ti. Sí. Este es un pequeñito. ¡Hostia! ¡No! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este está aquí pensado! ¡Casi me lo he hecho! ¡Ey! Con las telarañas para arriba. ¡Venga! ¡Vamos a subir! ¡Vamos!